Esta es una historia real de alguien que siempre quiso buscar una puerta a la verdad abierta al mundo de par en par intentó contener la emoción cuando al fin un buen día la vio se sentó, no respiró cómplice de su tentación entrar con miedo de ser el primero robarle al tiempo un solo momento mirar por dentro que es mejor cerrar la puerta o no no sé yo si de algo sirvió comprender que no hay nada mejor que el poder de la ilusión vivir la espera con decisión no es cuestión de ponerse a llorar si detrás aún no se está tan mal es mejor imaginar lo que el destino nos quiera dar entrar con miedo de ser el primero robarle al tiempo un solo momento mirar por dentro que es mejor cerrar la puerta o no entrar con miedo de ser el primero robarle al tiempo un solo momento mirar por dentro que es mejor mirar por dentro que es mejor cerrar la puerta o no mirar por dentro que es mejor cerrar la puerta o no no es mejor mirar por dentro que es mejor no ser el primero robarle al tiempo mirar por dentro que es mejor robarle al tiempo un solo momento mirar por dentro que es mejor Miras por dentro, que es mejor cerrar la puerta o no Entrar con miedo, de ser el primero, probar el fin de la vida Gracias